El presidente estadounidense Donald Trump firmó un paquete de rescate económico de 484 mil millones que incluye apoyos adicionales para pequeñas empresas, hospitales y pruebas de COVID-19. El gobierno estadounidense busca ayudar a las empresas que han tenido que cerrar en las últimas cinco semanas, donde al menos 26 millones de personas han pedido ayuda por desempleo. Trump agradeció al Congreso por responder a su llamado para proporcionar la asistencia crítica y dijo que fue una tremenda victoria. La medida fue aprobada casi por unanimidad. La legislación contiene 100 mil millones exigidos por los demócratas para hospitales y un programa de pruebas a nivel nacional, junto con 60 mil millones para bancos pequeños y red alternativa de bancos de desarrollo comunitario para apoyar a vecindarios urbanos. Además, incluye 60 mil millones para préstamos y subvenciones en préstamos y subvenciones para pequeñas empresas entregados a través del programa de ayuda por desastre. Se espera que se aprueben más estímulos financieros luego de que el programa de protección de fenóminas para negocios está por agotar los 250 mil millones disponibles. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los cuatro proyectos de ley de alivio contra la pandemia, aprobados hasta ahora, entregarán al menos 2.4 billones para ayuda comercial, pruebas y pagos directos a personas y desempleados.